que nos concedes, te damos gracias por los momentos que nos permites vivir Señor mío te damos gracias por haberle dado lectura a la palabra Señor mío y te pido en esta hora Señor que tú puedas venir a la escena y que pueda Señor ponernos a nosotros en la posición correcta Señor que podamos ver en nuestros nombres, aleluya, en la predicación de la palabra aleluya que si hay alguien aquí que tenga que hacer una decisión aleluya que no espere para mañana sino que este sea el día Señor así que Padre te damos gracias y pido permiso para hablar de ella Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y todos los que aman a Dios digan amén hay alguien aquí que ame a Dios aleluya entonces digan amén digan aleluya, digan gracias Señor aleluya tomen asiento aleluya bendito sea Dios aleluya que bueno es el Señor mi hermano aleluya aquí el mensaje que nos ha dado el Señor aleluya ciertamente hay un mensaje ciertamente hay un mensajero aleluya pero no podemos separar el mensaje del mensajero ni el mensajero del mensaje amén porque estaríamos separando la palabra del espíritu y no podemos separar el espíritu de la palabra aleluya por eso el mensaje y sus mensajeros son el mismo aleluya y en esta situación que estamos viendo en esta lectura que le hemos dado la palabra aleluya vemos que hay una mujer llamada Rebeca aleluya lo cual es un tipo de la novia aleluya que ella tenía que hacer una elección aleluya para poder encontrar aleluya a su amado aleluya y verdaderamente esa es una elección que nosotros hemos hecho aleluya hemos visto al Dios Todopoderoso en la escena aleluya ciertamente hermano es un privilegio para usted ciertamente es un privilegio para mí aleluya poder ver al ángel de Dios en la escena aleluya poder ver a Dios en nuestro medio aleluya porque en el tiempo en el que vivimos hay tantas confusiones hay tantas iglesias hay tantas doctrinas hay tantas denominaciones aleluya pero le damos gracias a Dios que Dios no le ha permitido a usted caer en una de esas denominaciones en una de esas élites en una de esos gallineros aleluya sino que él ha oído aleluya el chillar de usted aleluya mamá águila un día salió en busca de su simiente mamá águila un día salió en busca de sus hijos aleluya ella pudo oír su gemir ella pudo oír aleluya su gemir ella pudo oír aleluya aquellas expresiones de dolor aquellas expresiones de sufrimiento aleluya y lo sacó usted de esa área y lo tiene sentado en lugares celestiales aleluya en donde solamente la simiente de Abraham puede creer toda la palabra que sale de la boca de Dios aleluya no le da gracia a usted a Dios aleluya bendito sea Dios tantas confusiones mi hermano aún en el mensaje aún gente criticando y hablando cosas acerca del hermano Branan aleluya de que él aleluya no creía en la Trinidad y que él bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo oh hermano verdaderamente esas cosas cuando uno las oye uno dice pero si eso es lo correcto aleluya pero eso no es para ellos mi hermano eso es para ustedes el verdadero bautismo bíblico de Dios es para una novia aleluya le damos gracias a Dios que bueno es el Señor Jesucristo aleluya a Rebeca se le dijo irás tú con este varón y ella respondió si yo iré aleluya y ese es el mensaje que yo tengo para usted en esta hora si yo iré aleluya bendito sea Dios ahora Rebeca hermano mío ella bendito Dios tenía que creer en alguien que la iba a buscar amén entonces el plan de Dios siempre para ir al rescate de suyo para ir al rescate de nosotros es llevando un mensajero amén bendito sea Dios y en el el privilegiado de llevar este mensaje para ese lugar era Eliezer amén la Escritura nos dice que él era el criado aleluya el más viejo de todos el que gobernaba todo lo que tenía aleluya y su nombre era Eliezer ahora Eliezer significa Dios es mi ayuda aleluya y él estaba dispuesto para hacer lo que su Señor le dijera aleluya en el Génesis 15 encontramos a este hombre a este criado como el mayordomo de mi casa el damaseno Eliezer aleluya bendito sea Dios ahora vamos a conocer el mensajero que tiene que llevar el mensaje en el tiempo de Abraham bendito sea Dios usted y yo tenemos claro cuál ha sido el mensaje para usted el mensajero para usted y para mí en esta hora cuál ha sido el mensajero para usted y para mí en el tiempo del fin bendito Dios apocalipsis 10 7 aleluya el ángel terrenal aleluya atrayéndole un mensaje aleluya a la novia verdad que sí bendito sea Dios así que podemos ver mi hermano como este hombre Eliezer tenía que confiar en su Señor ahora el Señor de Eliezer era Abraham verdad vamos a familiarizarlo un poquito quizás todos ustedes están familiarizados con Abraham verdad Abraham aleluya en Apocalipsis 12 Dios le dice a él vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete al lugar que te mostraré aleluya y le dijo y haré de ti una nación grande oh hermano mío bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan aleluya pero Abraham yo estaré contigo le dijo bendito sea el nombre del Señor ahora podemos ver en la escritura alabado sea Dios que Abraham oyó la voz de Dios aleluya y salió de su parentela dejó aleluya a su familia se llevó a Sarai se llevó a Lot se llevó a algunos de sus bienes y se fue creyendo en que él había oído la voz de Dios bendito sea Dios vámonos a Canaán mi hermano aleluya y él salió caminando y que bueno hermano cuando un creyente escucha la voz de Dios cuando él sabe que tiene que dejarlo todo cuando él sabe que tiene que dejarlo todo aleluya y Abraham salió contento mi hermano yo lo dejo todo yo me voy con el Señor aleluya pero venían los problemas Lot comenzó a dar problemas con su gente comenzaron a pelearse comenzaron a haber problemas aleluya entre hermanos problemas por aquí problemas por allá entonces como a los siervos de Dios no les gustan los problemas tenían que haber una separación Lot tienes que separarte vete para el sur yo me voy para el norte vete para el este yo me voy para el oeste pero tenemos que separarnos ahora como este era un creyente de esos fronterizos de esos creyentes que le gusta ver aleluya obviamente le dan la oportunidad de ver y de escoger entonces va a escoger lo mejor aleluya yo no critico a Lot porque si a usted le dan la oportunidad de escoger hermano y usted no ha nacido de nuevo como corresponde usted aleluya puede irse amén pero si usted sabe que usted Dios lo tiene ahí porque Dios le habló fue a Abraham Dios no le habló no le habló a Lot Dios le habló fue a Abraham por eso es que Abraham por eso es que Lot se confunde y comienza a tener problemas y escoge aleluya los pastizales escoge las mejores iglesias escoge los mejores vestidos escoge la mejor novia él salió en su escogencia aleluya tuvo que separarse tenía que separarse aleluya porque estaban dando problemas aleluya hermanos míos perdón aleluya amén al Señor aleluya perdón por la pausa mi hermano pero ya ya entré en calor mi hermano ya tengo ganas de adorar al Señor ya tengo ganas de bendecir al Señor mi hermano porque hay promesas para ustedes en esta hora aleluya que Dios me ayude para llegar a esas promesas les gustan las promesas les gustan las palabras aleluya vamos a llegar a las promesas mi hermano pero estoy tratando de que ustedes puedan ver las cosas aleluya como corresponden en la palabra aleluya entonces ahí encontramos que Lot estaba en problemas y se tuvo que salir se tuvo que separar aleluya entonces ahí hermano mío llegaron esos malvados aleluya cuando usted cree que todo está bien ahí vienen los problemas llegaron las batallas llegaron aquellos diablos aleluya y los secuestraron a él aleluya eso yo he oído de Abraham aleluya y vemos que Abraham armó 318 hombres nacidos en su casa para ir al rescate de Lot aleluya le damos gracias a Dios aleluya que Dios siempre tiene aleluya un salvavidas para usted que Dios siempre tiene una vida de escape para usted aleluya y ahí estaba Lot aleluya ahí estaba Abraham aleluya sacándole de esa aleluya sacándole de esos pensamientos porque muchas veces mi hermano somos secuestrados aquí no que estamos no que nos tienen secuestrados sino que nos tienen secuestrados aquí el diablo pensando maquinando aleluya pensando cosas que no son reales aleluya pero le damos gracias a Dios que Dios siempre llega a tiempo alabado sea Dios aleluya en Génesis 15 podemos ver mi hermano como Abraham Dios le da la promesa de tener un hijo oh hermano que hermoso aleluya cuando usted entra ahí hermano mío y uno ve la batalla tan tan poderosa tan grande que tenía Abraham en su mente hermano mío pensando aleluya como es de tener hijo como es tener descendencia yo como es tener yo un heredero si no tengo hijo aleluya y hermano que tremendo eso aleluya Abraham pensando todas esas cosas pero la escritura nos dice bendito Dios que Abraham en mientras estaba diciéndole al Señor quien me heredará amén aleluya bendito sea Dios y el Señor dice la palabra que la palabra vino a él que bueno cuando la palabra viene a nosotros mi hermano aleluya dice que la palabra vino a él y le dijo Abraham un hijo tuyo será tu heredero aleluya bendito sea Dios hermano mío un hijo tuyo será tu heredero alabado sea Dios porque él estaba mirando al criado él estaba mirando al damaseno él estaba mirando al Ieser aleluya porque él era el aleluya el que le gobernaba todo bendito sea Dios pero Dios le dijo Abraham no un hijo tuyo te heredará alabado sea Dios un hijo tuyo te heredará mi hermano y usted tiene que saber aleluya que un hijo suyo va a heredar aleluya y usted dice hermano Kendry y como puedo ver yo eso que Dios me ayude mi hermano porque usted tiene que salir fuera la escritura dice que el Señor lo llevó fuera así que tiene que salir fuera de su pensamiento aleluya aunque esté en la iglesia la iglesia significa llamado fuera así que este mensaje que es simiente de Abraham es para los llamados fuera aleluya y cuando le digo ven fuera cuando los sacó para afuera le digo ahora Abraham mira para los cielos aleluya yo le digo a usted mi hermano mire para los cielos aleluya cuenta las estrellas si la puedes contar aleluya así será tu descendencia aleluya esto no es horizontal mi hermano esto es vertical aleluya quiere ver su descendencia quiere contar las estrellas mi hermano Pablo ahí está Rosita mi hermano cuando usted mira para arriba comienza a contar las estrellas ahí está el hermano José ahí están los hermanos que han partido aleluya aleluya gloria a Dios aleluya bendito sea Dios en Génesis 17 Dios tiene Dios está lidiando con Abraham aleluya en Génesis 17 le dice Abraham anda delante de mí y sea perfecto oh aleluya bendito sea Dios que yo voy a hacer mi pacto con mí y ti aleluya bendito sea Dios y Abraham aleluya pero Abraham en Génesis 17 19 si no me equivoco bendito sea Dios está teniendo una conversación con el Señor y le dice como un hombre ya de 100 años aleluya le ha de nacer hijo bendito sea Dios y Sara ya de 90 años como ha de concebir aleluya bendito sea Dios pero algo tenía que pasar porque Dios le había dado a él ya la promesa y algo tenía que suceder no importa lo que usted piense aleluya siga preguntándose pero no dude no se quede allí no se quede atrapado siga avanzando aleluya porque algo tenía que suceder algo tenía que suceder porque él le dijo a tu descendencia daré esta tierra aleluya y haré de ti una nación grande aleluya entonces algo tenía que suceder no importa que no tuviera hijo algo tenía que suceder aleluya no importa la circunstancia algo tiene que suceder aleluya 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 y en esa pregunta mi hermano aleluya yo tengo 100 años mi esposa 90 como podemos tener hijos aleluya pero Dios le dijo ciertamente aleluya en otro versículo del 17 le dice ciertamente tendrás un hijo y su nombre se llamará Isaac aleluya bendito sea Dios pero el pacto era con Isaac aleluya él estaba hablando con Abraham pero el pacto era con Isaac y estableceré mi pacto con Isaac aleluya bendito sea Dios ahora este mensajero Eliezer tenía que tenía la misión hermano de buscarle la novia Isaac aleluya Isaac que había sido el heredero de la promesa bendito sea Dios en otro en otro capítulo de la Biblia mi hermano me encuentro que Abraham le dio todo Isaac pero a los demás porque él tuvo otros hijos con cétura creo que se que se llama la mujer tuvo otros hijos dice la escritura que a ella les dio dones a esos hijos les dio dones y le damos gracias a Dios porque Dios aleluya hemos caído en gracias delante de él aleluya y nos ha dado a nosotros todo lo que él tenía todo lo que estaba en Dios se vació en Cristo y todo lo que estaba en Cristo se vació en una novia aleluya aleluya alabado sea Dios oh mi hermano que hermoso es el Señor verdad aleluya lo cantamos verdad Señor tú eres precioso para mí yo te amo lo ama usted a él lo ama de todo corazón aleluya ha tenido usted que sufrir tentaciones ha tenido usted que sufrir persecuciones por amor a Cristo dele gracias a Dios porque a ninguna cosa hago caso aleluya el único digno el único aleluya digno de ser alabado es nuestro Señor Jesucristo aleluya aleluya oh mi hermano el profeta predicó un mensaje en el 59 el tiempo de decisión yo no sé cuantos aquí aleluya no han tenido o no han querido tomar una decisión hermano si hay alguien que tuvo que tomar decisiones pero rapidito fui yo hermano yo no le di ventaja yo no le di ventaja al diablo cuando el diablo me quiso agarrar ya yo no estaba ahí aleluya porque si usted deja que el diablo lo agarre hermano para soltársele al diablo hermano se necesita de Dios usted se arranca rapidito yo me arranqué rapidito yo llegué aquí hermano cuando yo llegué aquí ay Señor ayúdame y lo primero que hice fue que me paré aquí y me puse a cantar el micrófono tú que arrancar con dos o las dos manos todavía no lo podía sostener pero yo dije ya llegué ahora ya yo llegué aquí ahora para que me vaya de aquí no dije eso muy bien cuando ya me quería ir porque decía el diablo pero yo decía no no te vay de aquí Kendrick quédate ahí si a los hermanos no me conocen crean que soy un delincuente que soy un ladrón todo eso todo eso me lo decía el diablo pero cuando yo me di cuenta que si me lo decía el diablo para que le voy a parar entonces a lo que yo ah eso me lo está diciendo el diablo no le paré yo me preocupo de lo que me dice Dios lo que el diablo te diga hermano no como dicen aquí no estoy ni ahí con eso aunque duela hermano sacudirse del diablo hermano es terrible aleluya y ese está esperando que usted entre las cosas de Dios para ir enseguida aleluya el señor Jesús cuando fue bautizado el diablo sabía que tenía hambre inmediatamente fue a atentarlo con el hambre pero como lo venció el señor como lo venció el señor escrito escrito como podemos nosotros irnos con el señor con la palabra aleluya venciendo al diablo aleluya diciéndole escrito está satanás aleluya como me va a venir a tentar al señor aleluya al señor tu Dios adorarás aleluya bendito sea Dios le damos un aplauso a Dios aleluya en el tiempo de decisión en el párrafo 11 el profeta de Dios y en el el tiempo había llegado para Abraham el gran patriarca siervo de Dios para hacer una decisión hermano mío si usted tiene que hacer una decisión no espere para mañana aleluya yo siempre que les predico aleluya les digo que si tienen que hacer algo háganlo aleluya la última vez les dije examinarlo todo y retener lo bueno aleluya se llevaron eso para la casa ahora el mensaje de hoy aleluya si usted oye la voz de Dios sigue aleluya pero si tiene que tomar una decisión hermano hágalo si tiene que arreglar con su esposa hágalo si tiene que arreglar con su pastor hágalo si tiene que arreglar con la iglesia hágalo si tiene que hacer algo hágalo ya hermano hágalo rápido el profeta dice es urgente aleluya es urgente no espere para mañana quizás el día de mañana no llegue para ustedes aleluya quizás no haya un mañana bendito sea Dios dice el profeta aleluya dice aleluya y sabiendo que era un mensajero llamado y separado de Dios él llegó llegó el momento aleluya quien sería su ayuda idónea para llevar a cabo el plan de Dios dice pueden ver Dios no hace todas las decisiones dice muchas veces que Dios no les dice a su profeta que hacer debido a que ellos tienen que hacer la decisión y si no hay decisiones que nosotros tenemos que hacer solo esperamos en Dios por cada paso que damos entonces no tendríamos nada que vencer en nuestra parte aleluya dice habrán un tipo de Dios el padre dice buscando un siervo para encontrar una novia para su hijo esto es lo que el padre está haciendo hoy día aleluya no le agrada usted eso mi hermano no le agrada usted eso eso es lo que el padre está haciendo hoy día el profeta dice él está examinando su grupo para ver si hay alguien sobre quien él pueda poner su confianza que llevará el mensaje de él a una novia aleluya y él decidió que Eliezer era el escogido por cuanto él había sido encontrado aleluya un hombre de confianza un hombre honesto un hombre aleluya fiel un hombre verdadero un hombre justo un hombre honrado aleluya y esa es la clase de siervo que Dios quiere esa es la clase de hombre que Dios quiere esa es la clase de mujer que Dios quiere aleluya porque usted también está en el cuadro bendito sea el nombre del Señor para escoger para llevar este mensaje aleluya bendito sea Dios pero hablando de predicadores para llevar el mensaje a su iglesia uno que ha sido probado ser justo aleluya hermano no importa la metida de pie no importa los errores aleluya yo me acuerdo de uno hermano mío que lo negó aleluya pero cuando él recibió a Dios cuando Dios entró en su corazón aleluya él había sido y sabía que él había sido aprobado aleluya él se paró diciendo varones israelitas aleluya bendito sea Dios a este oí oí mi palabra bendito sea Dios Jesús Nazareno varón aprobado por Dios aleluya con señales con prodigio con maravillas aleluya bendito sea Dios quien vosotros mismo aleluya lo sabéis aleluya ese era Pedro que estaba hablando del Señor aleluya un varón aprobado él probó ser fiel él probó ser honesto él probó ser el hombre más bueno hermano que ha podido existir en la vida entera nuestro Señor Jesucristo aleluya que tuvo misericordia de usted que tuvo misericordia de mí aleluya que pagó el precio el precio por tus pecados aleluya aleluya bendito y alabado sea Dios elías él cumplió los requisitos que habrán aleluya demandaba de él todos los cristianos aleluya tenemos que tener requisitos aleluya para equis tareas aleluya todos los cristianos tenemos que tener requisitos ahora en Génesis 24 5 el criado respondió aleluya porque hermano era difícil hermano usted no se imagina los difícil mi hermano que ir buscar una novia a alguien todavía no he visto una madre que la chunte siempre le dice a su hija este no es y el hombre puede ser bueno puede ser gordo puede ser flaco puede tener billete puede no tener todavía no he visto a una que la chunte no está muy gordo y es flaco no lo quiero flaco no lo quiero gordo difícil y ahí estaba elías él tenía que ir a buscar una novia para Isaac que difícil la tenía mi hermano verdad que difícil era llevar ese mensaje pero para eso aleluya vamos a ver lo que eliezer tuvo que hacer mi hermano aleluya porque esa es la enseñanza para usted en esta hora mi hermano porque dependemos de él dependemos del consejo de él dependemos del señor jesucristo aleluya dice el criado respondió quizá la mujer no querrá venir en podre mí a esta tierra volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste dice en el 17 eliezer estaba enfrentando un gran problema dice el profeta como los ministros hoy día habían muchas mujeres de las cuales podía escoger y la escogencia tenía que ser urgente aleluya bendito sea Dios no tenemos tiempo para sentarnos y pensarlo o preguntarnos tenemos que tomar la decisión no para mañana el profeta dice tenemos que tomar la decisión rápidamente el tiempo está a la mano hermano el mundo está hecho pedazo no hay nada bueno en este mundo en cualquier momento hermano nos vamos a casa en cualquier momento hermano nos vamos con el señor aleluya no hay nada bueno en este mundo así que no deje para mañana dice el profeta aleluya mañana puede que nunca llegue aleluya como una mujer en una ocasión que pensaba que estaba enamorada de dos hombres y ella no sabía con cual de los dos casarse el profeta dice ella pensó que quedaría con uno o con el otro y esperó demasiado dice y perdió a ambos aleluya el profeta dice más vale que vigile su decisión aleluya porque su decisión debe ser rápida aleluya pero tan pronto bendito Dios como bendito Dios se me adelantó esto mi hermano cuando pero tan pronto como cuando eliecero yo esto mi hermano bendito sea Dios aleluya aquí estoy mi hermano por otro lado el siervo no estaba satisfecho con solo ir él quería algún tipo de garantía amén él siguió insistiendo tengo que ir para allá pero la cosa está difícil que si la mujer no quiere venir dice cuando yo le diga estas cosas que si ella no viene él tenía que hacer una decisión estaba difícil mi hermano aleluya cuando usted está en problemas cuando usted no sabe cómo tomar la decisión hermano se pone difícil la cosa aleluya y usted nunca tiene que tomar una decisión cuando está fácil la cosa aleluya sino cuando están las cosas dudosas ahí tiene que hacer usted la decisión aleluya pero este quería algo este mensajero él quería algo aleluya que lo respaldara aleluya él estaba buscando un respaldo aleluya y dice entonces cuando él oyó de los labios de su señor el ángel de Dios irá delante de ti oh el profeta dice oh me encanta eso aleluya eso mismo encaja conmigo aleluya y yo creo que eso encaja conmigo hermana Laura yo creo que eso encaja con usted hermano niño yo creo que eso encaja con usted hermano porque si hay algo que nos ha librado aleluya es el ángel de Dios el ángel de Dios irá conmigo aleluya el ángel de Dios irá delante de ti oh aleluya y dice y el ángel la persuadirá a ella aleluya usted sabe ella estaba allá con su familia hermano quizás pensando que pero el Espíritu Santo la estaba persuadiendo a ella aleluya le dijo el ángel aleluya cuando el ser regrese aleluya el ángel irá delante de él entonces podía decidir y ir debido a que él tenía algo que lo respaldara aleluya y esa es la certeza que tenemos nosotros los creyentes tenemos algo que nos respalda y es el ángel de Dios es el ángel de Dios que nos respalda aleluya bendito sea Dios en el mensaje escogiendo una novia él dijo lo natural es un tipo de lo espiritual aleluya ahí él dice cuando vamos a escoger una esposa que sea esta la la mujer aleluya hasta que la muerte no se pare aleluya bendito sea Dios y el profeta dice yo creo que eso debería de ser la seguridad de todo hombre de Dios que quiere predicar el evangelio aleluya hermano yo he tenido que comer en mi casa galletas saladas yo he tenido que pasar por problemas yo he tenido que pasar por dificultades pero algo si tengo yo claro iglesia el ángel de Dios aleluya me dijo yo iré contigo alabado sea Dios aleluya alabado sea Dios el profeta dice cuando el ángel va delante de ti aleluya él sale para llevar el mensaje a la iglesia y yo creo que el ángel está aquí dándole un mensaje a la iglesia aleluya él nos bendijo con un profeta salgan de las denominaciones salgan de en medio de ellas pueblo mío aleluya y nosotros hemos oído esa voz nosotros hemos captado como lo ha dicho nuestro pastor los dichos del profeta y hemos salido de todas esas élites hemos salido de las denominaciones y estamos aquí por la gracia de Dios aleluya y le damos gracias a Dios que no estamos confundidos le damos gracias a Dios que los vemos claritos aleluya porque el mensajero vino para restaurar la fe de los hijos de los padres apostólicos y para revelarles el misterio de los siete truenos aleluya siete truenos le dan fe de recto a la novia aleluya como no creer en los truenos si los truenos es nuestro Señor Jesucristo aleluya cuando los sellos fueron abiertos hubo un silencio en el cielo como por media hora alabado sea Dios el ángel fuerte aleluya cuando puso su pie sobre la tierra y otro sobre el mar y clamó a gran voz como cuando rugió un galón aleluya bendito sea Dios siete truenos emitieron sus voces aleluya ¿quién emitieron sus voces? siete mensajeros de Dios siete mensajeros para una iglesia para una novia aleluya aleluya gloria a Dios tome asiento mi hermano un poquito dice el profeta no solo eso pero cuando Eliezer salió de viaje el padre de Isaac quien presentó al padre de Cristo cargó toda esa caravana de camellos con regalos preciosos para la novia oh me siento religioso dice el profeta oh como amo a Jesús él cargó los camellos de regalos preciosos para aleluya dárselos a la novia y nunca le dijo a ella que era para otra generación o para otro día sino que era para la novia alabado sea Dios y cuando él llegó al pozo en el tiempo del atardecer ahora llegó el momento en que Eliezer tuvo que hacer otra decisión aleluya ya él tenía bendito sea Dios ya él tenía la certeza tenía el respaldo de que el ángel iría delante de él aleluya ese es su respaldo iglesia que el ángel de Dios va delante de ti aleluya ahora él tenía que tomar otra decisión aleluya él tenía que definir si confiaría en su propia opinión aleluya acerca de la mujer o confiaría en la opinión de Dios acerca de la mujer ahí está lo que les digo ahorita esta es esta no es esta si es esta no es esta no es esa es su opinión pero la opinión de Dios es la escogencia de Dios aleluya a Dios no le importa si usted tiene el pelo aleluya rojo si usted lo tiene negro si usted si usted es gorda si usted es flaquita Dios te escogió así aleluya y si Dios te escogió así así te tienes que quedar aleluya bendito sea Dios el profeta dice oh como los verdaderos siervos de Dios confunden eso ellos se fijan en una iglesia fina en una Jezabel hermano allá en el trabajo me llegó una que dice que es cristiana dice ella cualquiera puede decir que es cristiana bien pintadita maquilladita hermano los ojos y todo y me dice que estaba para una reunión con mis hijos en el colegio y yo me la quedo mirando porque yo también soy policía allá no está bien que se maquillen mucho en el trabajo por temas de los vasos y todo eso no puede pintarse así ay pero que me veo bella gracias a Dios que no puedo ver belleza en eso yo creo que un hombre de Dios no ve belleza detrás de una Jezabel aleluya un hombre Dios ve belleza en Cristo aleluya las mujeres más bellas para mí son las hijas de Dios aleluya y un día de esto mi hermano no aquí allá las voy a abrazar y les voy a decir mi hermana mi hermana aleluya gracias porque estamos en el mejor lugar aleluya bendito sea Dios oh hermano en el tiempo del astaldecer aleluya Eliezer fue al pozo y fue como en ese tiempo que Rebeca tenía que hacer una decisión yo creo que el ángel de Dios dice el profeta se adelantó por media hora porque le enviaría a sus ángeles delante de ti a su ángel delante de ti entonces preparará el camino él tuvo que haber sido el ángel de Dios que le habló al corazón de Rebeca y le dijo ve a conseguir el agua y Rebeca vino al agua de la vida en el tiempo del atardecer captan el cuadro mi hermano esa es la iglesia en los últimos días en el tiempo del atardecer las luces del atardecer están aquí ese es el tiempo que el ángel de Jehová aleluya eso es el tiempo de lo sobrenatural él está revelando el misterio a Rebeca la novia de Isaac aleluya de alguna manera u otra ella ha sido impulsada a ir a la iglesia a ir a las aguas a ir aleluya a las aguas de la vida bendito sea Dios el profeta dice oh mi corazón salta de gozo aleluya casi ni puedo predicar al pensar eso el tiempo del atardecer ha llegado el ángel de Jehová está en el mensaje aleluya sale y convence a Rebeca que venga a las aguas de la vida aleluya a creer en lo sobrenatural dice el profeta eliezer empezó a orar oh Jehová permite que algo sobrenatural ocurra aquí permite que algo suceda tú me has enviado aleluya tú has enviado el ángel delante de mí permite que haga algo permite que suceda algo yo sé que has ido delante de mí permite que la doncella que venga y dé de beber a y dé de beber de su cantaro que también le dé de beber a los camellos sin preguntarme que esa sea aleluya y no acababa de decir esto cuando llegó Rebeca y Dios llegó aleluya Dios llega en el momento preciso tan pronto como sus corazones se ponen a hambriar y a tener sed de Dios algún tipo de avivamiento algún tipo de Espíritu Santo aleluya comenzará a dar huerta aleluya en el lugar el profeta dice algo acontecerá aleluya alguien puede ser sanado algo tiene que suceder aleluya algo acontecerá aleluya bendito sea Dios Jehová se está moviendo y yo creo que Jehová se está moviendo en este lugar mi hermano denle un aplauso a Dios aleluya aleluya quiero terminar el mensaje mi hermano me espera un poquito aleluya 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 me esperan un poquito mi hermano la novia de Jesucristo bendito sea Dios aleluya cree toda la palabra de Dios mi hermano aleluya ciertamente hermano era un trabajo difícil para Eliezer pero Dios estaba con él mi hermano es un trabajo difícil para un mensajero es un trabajo difícil para alguien traer un mensaje mi hermano pero cuando él tiene la certeza que el ángel va delante de él hermano todo es posible todo puede cambiar mi hermano y el profeta dice y la novia de Jesucristo es santificada por medio de la sangre de Jesucristo un vaso abierto para que el Espíritu Santo le hable dice con razón ella vendrá a las aguas de la vida el que oye que venga a las aguas de la vida gratuitamente aleluya la novia dijo ven el que tiene sed aleluya que venga bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados aleluya es una promesa de Dios ella hizo sus decisiones rápidamente observa entonces que tan rápido ella tenía que ir a la reunión que tan rápido ella tenía que ir aleluya aleluya ella sabrán dice el profeta sabrán hay algo en el mensaje que lo conmueve eso es lo que conmovió a Rebeca el mensaje la conmovió a ella el ángel la estaba conduciendo oh que no puede ver el cuadro el ángel de Jehová la estaba conduciendo entonces ella fue conmovida inmediatamente cuando ella le dio de beber a los camellos se le dio los regalos él como comenzó a sacar el pendiente que significa que la fe viene por el oír aleluya él puso los brazaletes que son las obras en sus manos él la preparó tan pronto como ella comenzará a dar de beber a los camellos aleluya cuando ella comenzó a beber de las aguas de las aguas de la vida y testificar aleluya diciéndole a otro divulguen el mensaje díganles lo que les ocurrió aleluya así que hermano díganle a sus compañeras díganle al que está a su lado mi hermano aleluya aunque no soy el mismo aunque no soy lo que debo ser díganle he sido cambiado aleluya y testifique testifique que Dios la ha cambiado testifique que Dios lo ha cambiado aleluya aleluya bendito sea Dios el Señor nos ha estado hablando acerca de un mensaje verdad aleluya nuestro pastor siempre se esfuerza por traernos a nosotros el mensaje aleluya y ciertamente mi hermano cuando eso entra en su corazón yo de verdad que me siento muy contento de verlos a ustedes perseverando mi hermano en las cosas de Dios aleluya y que han podido resistir y que han creído el mensaje aleluya yo me recuerdo mi hermano cuando yo recién llegué convertido aleluya porque yo me encontré con un tesoro el Señor hablaba de que este mensaje es un tesoro verdad en el culto pasado cuando yo me encontré mi hermano con el tesoro y yo me acuerdo mi hermano que los padres de mi esposa aleluya porque ya voy a llegar ahí hermano donde Rebeca empieza a ser seducida por sus padres por su familia para que ella aleluya se quede unos días más y piense si eso era una sensación que estaba creyendo ella porque Rebeca aleluya sabía ella había sido persuadida por Dios igual que usted igual que yo mi hermano yo fui persuadido por Dios cuando yo vivía en el mano en el mundo yo no estaba tranquilo mi hermano pero cuando yo llegué aquí que conocí a Dios que me encontré con estos mi hermano aleluya yo dije encontré el tesoro ahora Señor ayúdeme y hasta aquí Dios me ha ayudado los papás de Jenire llegaron hermano mío baja las escaleras el papá y me dice vengo por mi muchacho y por Jenire hermano créame que fue duro para mí cuando él me dijo eso si mi suegra está escuchando esto Dios te bendiga mi suegra porque ella se portó como una como una dama ella no opinó ella se quedó calladita ahí viendo lo que estaba pasando yo me paré yo le dije suegro lo siento mucho pero yo estaba buscando un tesoro y nunca lo había hallado hermano yo estaba tan confundido y como uno está buscando de Dios hermano todo te confunde mi hermano de sangre me había dicho Kendri ya deja de hablar tanto de Dios y si conseguí la iglesia de Dios me llamai cuando cuando toda la iglesia se junten y digan esta es entonces me llamai porque esa debe ser porque allá hay una allá hay otra allá hay otra para cual voy a ir y algo me decía tiene que haber una que es verdad y es verdad mi hermano de donde sale lo falso de lo verdadero si hay un dólar falso de donde viene del verdadero pero eso no se me había sido revelado a mi yo no tenía la palabra en mi boca pero la tenía así ya yo tenía ya eso aquí yo decía algo tiene que ser verdad y encontré el mensaje mi hermano cuando yo encuentro eso yo me paro con valor y en ireta es testigo le dije el suegro lo siento conseguí un tesoro y aquí no me voy a mover y le preguntan a Jenire Jenire que opinas tu hermano yo veía el cuadro completico Rebeca y me veía yo en el cuadro y yo dije ay señor que va a responder esta yo no entro en los pensamientos de ella yo puedo saber cuando ella está triste cuando ella está enojada pero no sé que piensa ningún hombre piensa igual que otro y ninguna mujer piensa igual que otro somos totalmente distintos único en Dios esa es la palabra único en Dios y ella le dijo ella les dijo a los papás papá yo voy a hacer lo que Henry diga aleluya hermano eso cuando ella dijo eso hermano se me infló el pecho así pero hemos tenido que pasar prueba Dios te bendiga mi amor te amo mucho que Dios te bendiga así que bueno los padres le dijeron bueno quisiera solo permitirle que se quede así como por 10 días más permítale que se quede aquí alrededor del avivamiento hasta que sienta que ella en verdad está decidida a irse o no fíjense tiene que quedarse quédate aquí y no te vay ve y es entendible los padres nunca quieren que se les vayan sus hijas aleluya yo entiendo todas estas cosas pero cuando se trata de Dios hermano no busca entender nada lo que Dios diga aleluya él sabrá cómo hacerlo si ya usted sabe que Dios está en el cuadro hermano olvídese de todo y eso es lo que he hecho yo mi hermano por eso es que el evangelio es para loco y si hay uno loco en el evangelio ese soy yo porque yo me he vuelto loco hermano pero loco por Cristo aleluya el profeta dice yo no le tengo mucha confianza a una persona que espera hasta el día de mañana para decidir no vamos a dejarlo para mañana yo voy a hacer tal cosa hoy Kendri por qué no la hacéis mañana pues si la quiero hacer hoy por qué la voy a hacer mañana en esa nunca nunca hemos estado de acuerdo yo lo quiero hacer hoy si mañana es mañana pero lo que es hoy es hoy y si usted tiene que hacer una decisión hermano háganla pero el mensaje había conmovido a Rebeca ella estaba satisfecha que el mensaje era de Dios así que los padres le dijeron oh permítele que se quede aquí durante un tiempo que se le pase a ella solo un poco aleluya eso es emoción ella aleluya ella fue a ese avivamiento saben ustedes pero el profeta dice oh entonces el verdadero siervo de Dios dijo no, no, no no molesten no me detengan muchos de los siervos de Dios han sido obstaculizados por decisiones aplazadas no me detengan ya que Jehová me ha enviado ya que ha sido bueno conmigo no me detengan alabado sea Dios aleluya que no lo detenga nadie mi hermano aleluya voy a cerrar con esto porque ya veo que están cansados ya me estén he hablado mucho mi hermano pero póngase de pie aleluya bendito sea Dios y si usted aleluya se ha encontrado con este mensaje hermano no se suelte de él no se suelte de este mensaje mi hermano porque este mensaje aleluya es aleluya para una novia aleluya este mensaje para la simiente de Dios aleluya vamos a inclinar nuestro rostro aleluya cuantos aquí aman a Dios cuantos aman su palabra con los rostros inclinados aquí mi hermano aleluya con sus rostros inclinados el gran Espíritu Santo el verdadero siervo de Dios tocando sus corazones diciendo oh quizás yo he dependido mucho de mi denominación oh quizás yo he dependido mucho aleluya de alguien pero quiero ir a Jesús en esta noche quiero ir a Jesús en esta mañana con todo lo que hay en mí yo he estado un poco en contra de lo sobrenatural yo he estado un poco en contra de las cosas pero Señor yo quiero ir a ti aleluya llévame en tus brazos yo quiero estar en los mejores brazos en los brazos de Jesús que Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga amados hermanos Dios te bendiga a los conectados aleluya Dios les bendiga amados hermanos aleluya aleluya aleluya